Desde mi vida mira lo que pasó, y aunque no era tanto tengo que aceptar Que nunca de la paz, como no soy yo No me conociste nunca de verdad, y esta fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar, tanto terrorismo fue conocerte Ya que tú eres, tú eres un soñón No te quiero que cumplir, es mejor olvidar y dejar que así Échame la culpa, no eres tú, eres tú, eres un soñón No te quiero que cumplir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, ok I don't really, really wanna fall anymore I don't really, really wanna fake a number Maybe like this, it will be just the same That's gonna run a line on me, yeah I don't really, really wanna fall anymore I don't really, really wanna fake a number Maybe like this, it will be just the same That's gonna run a line on me, yeah Soy yo No te quedas en tu vida, te voy a olvidar y dejarlo así Échame la culpa, no es tu, no es tu, no es tu, soy yo No te quedas en tu vida, te voy a olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso Beso, ese beso que siempre tengo de ti Échame la culpa, solamente te falta un beso Beso, ese beso que siempre tengo de ti Échame la culpa, vamos Y sigo bailando, nos amo Esto es, por veras Y eso, sigo bailando Eso Síguelo Amigo Luis No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.